Después de tres jornadas en lo más alto de la clasificación, Irene Calvo y Javier Gallegos se han proclamado campeones de Madrid Junior en el recorrido del RACE, que un año más ha presentado sus mejores galas para esta cita. Gallegos ya apuntaba maneras desde la primera jornada en la que rubricó 67 golpes, la mejor tarjeta del torneo, a la que le siguió una vuelta de par y con 73 en la tercera ronda no ha necesitado de más para hacerse con un título que ya consiguiera en 2010. A tres golpes de Javier, con vueltas de 69, 73 y 73, terminó Jorge Simón, que no ha podido revalidar el título que lograra el año pasado. Con un total de 219 golpes, la tercera posición sería para Sigot López, quien además conseguiría el trofeo Handicap. Irene Calvo, por su parte, ha conseguido aguantar los ataques de sus perseguidoras y se ha mantenido firme en su puesto de líder, hasta que finalmente pudo hacerse con el título tras sumar el par del campo al total de las tres jornadas, superando en 6 golpes a Ana Dieghez, que ha ido de menos a más en esta competición y con una vuelta final de 70 golpes ha ascendido hasta proclamarse subcampeona. Marta Martín, que partía desde el liderato con Irene Calvo, no pudo mantener el ritmo y terminó sexta.